En otros temas, por la mañana la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento de León hizo un llamado al Gobierno del Estado para que no politice la solicitud para expropiar los terrenos del empresario Fernando García Murguía, que se encuentran involucrados en la construcción del distribuidor Vial Benito Juárez, al norte de la ciudad. En diciembre el Ayuntamiento aprobó por unanimidad iniciar este trámite de expropiación de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, 1.439 para ser exactos, de ese terreno propiedad del transportista Fernando García. El municipio le había puesto sobre la mesa una oferta de seis millones de pesos, el terreno hace falta para completar el nuevo trazo del distribuidor Vial, pero no había habido arreglo. Esta propuesta inicialmente había sido aprobada por el propio particular, sin embargo después, esto dice el municipio, les pidió más dinero, por lo que el Gobierno Municipal optó por la expropiación. Alejandro Konhauser Obregó, regidor del municipio y presidente de la Comisión de Obras Públicas, señaló que el posible retraso de la obra beneficiaría al PAN, ya se están politizando las cosas, partido que gobierna en el Estado, al dejar mal parada la administración priista de León. Sin embargo, confió en que la Secretaría de Gobierno, que es distancia encargada de procesar esta expropiación, actúe con profesionalismo. La solicitud de expropiación derivó de la falta de disponibilidad de Fernando García para negociar y dialogar con el municipio. Alejandro Konhauser, con el tema de esta expropiación. Solamente esperaríamos que el Gobierno del Estado tome con toda seriedad, con todo profesionalismo, sin politizar el tema, y le dé la celeridad que normalmente debe tener este tema. No, no, yo no estoy pidiendo que aceleren, digo, si es posible que aceleren, que lo hagan, por supuesto, que pongan a chamar a más gente para que esto salga lo más rápido posible, pero que no lo demoren deliberadamente. Bueno, por otra parte, se tiene en paralelo un proceso para tratar de llegar a un acuerdo con el empresario transportista. Esto lo dio a conocer José Martínez Plasencia, director de obra pública. Reconoció, por otra parte, que hasta el momento no se ha retrasado el calendario de obras ahí en el distribuidor vial. Se está por comenzar las obras correspondientes a la segunda etapa de este proyecto, donde se invertirán 270 millones de pesos, que se suman a los 200 de la primera etapa, 200 millones, se llegaría ya casi a 500 millones, 470. José Martínez Plasencia dijo lo siguiente. Esperemos que esto se pueda arreglar antes de alguna otra manera. Muchas veces cuando se genere ese tipo de presión, pues también ya los empresarios de alguna otra manera empiezan a negociar. Yo espero que este sea un caso de esos y que en un futuro no muy lejano podamos ya llegar a acuerdos con ellos.